Con base en el modelo de alternancia que propone el Ministerio de Educación Nacional para la reactivación de las clases presenciales en el país, la Secretaría de Educación de Medellín extiende la recepción de equipos de cómputo, tablets y celulares con la campaña Donatón Tecnológica de manera indefinida. Si bien el modelo de alternancia educativa en Colombia se encuentra en desarrollo mientras se oficializan los protocolos de bioseguridad y métodos de estudio con el Ministerio de Educación, en las instituciones educativas permanece la necesidad de conectividad entre la población escolar para acceder con mayor facilidad a los contenidos pedagógicos. Continuamos recibiendo las donaciones a través de la campaña de la Secretaría de Educación de la Donatón Tecnológica. Esos computadores que le están sirviendo a más de 200 estudiantes que ya les hemos entregado estos computadores para realizar sus tareas, para seguir aprendiendo en casa. Hoy el llamado es a ustedes, las empresas, para que se movilicen, para que nos traigan a la Secretaría de Educación esos computadores que ustedes ya consideran obsoletos, que no les sirven, pero que acá en la Secretaría de Educación los ponemos a punto para llevárselo a los niños, niñas y jóvenes de Medellín que hoy no cuentan con un computador para seguir con la estrategia de aprendizaje en casa, de trabajo en casa. Así que acá los esperamos. Muchas gracias a esos ciudadanos que también nos han hecho llegar esos computadores que en sus casas ya para ustedes no les servían, pero que para estos niños sí. A pesar de los avances en cobertura educativa, cerca del 35% de los alumnos matriculados en instituciones oficiales no tienen acceso a Internet ni a herramientas tecnológicas. Esto equivale a 105.000 estudiantes aproximadamente. De hecho, en el 80% de los 229 establecimientos oficiales, uno o más estudiantes están acudiendo a las guías impresas de estudio durante la contingencia.